Hola a todos, en primer lugar, me gustaría agradecerles que estén allí al otro lado, tanto a las familias como a los profesionales, e indicarles que hoy vamos a hablar de una enfermedad ultra rara que es la alfamanosidosis, una enfermedad que tiene una serie de características que nos permitirían diagnosticarla, aunque lógicamente, al ser una enfermedad rara, pues tenemos que acordarnos de ella. Todas las enfermedades raras tienen una incidencia y una prevalencia muy baja de 1 por cada 2.000 habitantes, pero en el conjunto son enfermedades que hay que considerar. En el caso de la alfamanosidosis, probablemente sea una enfermedad ultra diagnosticada, aunque es cierto también que tiene una incidencia muy baja, de 1 por cada 500.000 o cada 1.000 de habitantes. No obstante, es importante que todos nos unamos, que unamos esfuerzos, tanto para mejorar el diagnóstico precoz en estas enfermedades, como para poder tener opciones de tratamiento, ya que suelen ser enfermedades genéticas, muy incapacitantes y que requieren que les presteman cierta atención. Bien, en esta diapositiva lo que he tratado es de explicarles cómo ocurren los daños en las enfermedades metabólicas, en los errores inactos del metabolismo y una de ellas es la alfamanosidosis. En cualquier reacción química en el organismo tenemos una sustancia que tiene que transformarse en otra a través de una máquina, que podríamos decir que la transforma, que en este caso es el enzima, una proteína. Para que me entiendan, es como si nosotros quisiéramos transformar una aceituna, un sustrato, un conjunto de aceitunas en, por ejemplo, un aceite, que sería el producto. Si la enzima funciona adecuadamente, si la maquinaria funciona adecuadamente, toda la aceituna se transformará en aceite. Para ello, también existen otra serie de sustancias que van a ayudar a que se produzca esa reacción de manera adecuada. Sin embargo, cuando tenemos una alteración genética, una mutación que provoca que esa proteína no se produzca en la cantidad adecuada, no se sintetice en la cantidad adecuada o no funcione correctamente, si esa maquinaria no funciona bien, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos un acúmulo del sustrato en que no se ha podido transformar suficientemente al producto. En ocasiones, ese sustrato en cantidades importantes puede ser tóxico o incluso derivar a la producción de otros productos que también pueden ser tóxicos. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, la deficiencia del producto también puede ocasionar aparición en la sintomatología de la enfermedad. En este caso, vamos a hablar de enfermedades lisosomales. El lisosoma es una organela que está dentro de la célula que recoge y digiere o metaboliza determinados productos que ya normalmente no son útiles para ella, como si fuera un recoger basura. Cuando este lisosoma no funciona adecuadamente, esas sustancias permanecen dentro, no se digieren adecuadamente y se empiezan a acumular. Ahí ven las vacuolas redondas con un montón de sustancias dentro, puesto que no se han podido ni reciclar ni eliminar. Esto ocasiona que el lisosoma empiece a aumentar de tamaño y, por tanto, también hace que la célula aumente de tamaño y que su función no sea adecuada. Dentro de las enfermedades lisosomales, vamos a tener, fíjense que aunque todas son enfermedades raras, vamos a tener un gran número de ellas. Todo esto va a depender de la alteración enzimática con la que nos encontremos y, por tanto, de cuál sea el sustrato o el producto que se ve alterado. Las más conocidas son las mucopolisacaridosis, de las cuales hay nueve tipos y en ellas el catabolismo o el metabolismo alterado se produce en los glicosaminoblicados. En el caso de la alfamanosidosis, lo que nos vamos a encontrar es que no se degrada adecuadamente los oligosacaridos y, por tanto, esto va a dar lugar a determinadas enfermedades, como digo, como la alfamanosidosis. Lo que sí que tienen en común todas estas enfermedades es que se va a producir dentro de ellas este mismo sistema alterado en el lisosoma. Por tanto, se van a producir depósitos dentro de las células, dentro prácticamente de todos los órganos y que, conforme pase el tiempo, este síntoma de otología va a progresar. En el caso de las manifestaciones oculares y auditivas, lo que nos vamos a encontrar es que empieza a haber una cierta opacidad en la córnea o bien podemos encontrar una afectación del aparato auditivo o del canal de audición por acúmulo de esta sustancia. Podemos encontrarnos manifestaciones respiratorias por acúmulo de secreciones, infecciones frecuentes. En las manifestaciones cardíacas generalmente dependen del aumento de tamaño que tiene el corazón, puesto que va creciendo, y de la afectación de las válvulas por donde pasa la sangre, puesto que también estas se deforman al aumentar de tamaño. Las manifestaciones neurológicas las vamos a ver fundamentalmente en el sistema nervioso central con una discapacidad neurológica y a nivel periférico por acúmulo fundamentalmente en las vainas de los nervios. En las manifestaciones abdominales lo que nos encontramos es un abdomen generalmente bastante globuloso, puesto que aumentan órganos como el hígado u el vaso, aumentan mucho de tamaño. Y luego nos vamos a encontrar también alteraciones musculoesqueléticas, alteración de las articulaciones, puesto que ese depósito va a hacer que esos huesos se deformen, se alteren. Las articulaciones al tener el depósito se vuelven rígidas y van a dificultar la movilidad. He traído bastantes diapositivas con fotografías para que ustedes lo puedan ver más fácilmente. Fíjense, este niño es un lactante que no tiene ni siquiera un año y como vemos que tiene una curvatura en la zona lumbar muy importante que está ocasionada por ese depósito de ese sustrato que está en el resto de órganos pero también en esta zona de la columna. Si vemos estas diapositivas de imágenes de radiografía, también podemos ver cómo son huesos anchos, cortos, un poquito deformados. Fíjense, por ejemplo, aquí en la columna están las vértebras que se llaman en silla de montar, unas vértebras redondeadas, no bien conformadas. Y vemos también cómo hay una evolución en las alteraciones de la columna. Fíjense, un niño que en dos, tres años pasa de tener una escoliosis moderada, ya ven aquí una curvatura importante, y cómo esta curvatura progresa a lo largo del tiempo con todas esas alteraciones esteréticas por la progresión de la propia enfermedad. Las manifestaciones del sistema nervioso periférico, quizás lo más característico es el dolor, el hormigueo, la sensación como de quemazón. Los niños se tocan continuamente los dedos de las manos. Y por otro lado, además de la sensación neurológica, vamos a ver también cómo estas niñas empiezan a tener compresión de toda la zona articular y por tanto aparecen esas manos en garra. Aquí vemos de nuevo la contractura articular y la rigidez. Fíjense, en este niño hemos indicado que extienda el brazo y cómo no puede extender la muñeca, ni el codo, ni el hombro. Esa es su máxima posición debido al depósito de estas sustancias dentro de las articulaciones. Y de nuevo la mano en garra. Fíjense aquí, en un niño hacemos una radiografía, la que está en bipedestación, está de pie y cómo ven la flexión de la rodilla que impide que se pueda poner completamente de pie. Esta rigidez y estas contracturas son las que van a limitar el movimiento a lo largo del tiempo y van a ocasionar que estos chicos no puedan deambular o necesiten, lógicamente, soporte como silla de ruedas. Las manifestaciones articulares, ven ustedes que decíamos que suele haber opacidad corneal, fíjense en esta diapositiva, que se ve muy bien esa imagen opaca, que incluso pueden ya aparecer desde el nacimiento y que van a ocasionar pérdida de visión progresiva y finalmente ceguera. Lo que sí les quería llamar la atención es sobre los diferentes tipos dentro de una misma enfermedad lisosomal. Es decir, si la máquina, el enzima, funciona muy mal, hay un gran porcentaje de afectación de la deficiencia enzimática, vamos a encontrar fenotipos muy severos. Este es el ejemplo de una enfermedad lisosomal de tipo mucopolisacaridosis, pero no sirve muy bien para ver el ejemplo. El primero es un niño con síndrome de Harler, en el cual la deficiencia enzimática es muy importante. Luego tenemos fenotipos intermedios e incluso fíjense el fenotipo atenuado de esta señora que se diagnosticó ya en la etapa adulta y que probablemente ya tendría sintomatología desde la etapa infantil, pero que a veces simplemente lo que tienen es una cierta contractura articular, dolor, un cierto retraso cognitivo más leve y esto se produce porque la deficiencia enzimática es menor. Es decir, la enzima no actúa al 100% pero sí tiene un cierto porcentaje de actividad que permite que no aparezca tanta sintomatología. Y esto también lo vamos a ver en la alfa-manoxidosis. El tratamiento actual de estas enfermedades pasa por estos cuatro puntos. Generalmente en la mayor parte de los casos se hace un tratamiento sintomático, es decir, intentando que no haya progresión. Los niños hacen fisioterapia, hacen rehabilitación, estimulación psicomotora, pero lógicamente sabemos que eso no conlleva ninguna curación. En niños menores de un año se puede hacer trasplante de médula ósea para tratar de reemplazar la actividad enzimática y el mayor punto actual de desarrollo está en las terapias de reemplazo enzimático. Lo que se trata aquí es de utilizar un fármaco que actúe como la enzima que tenemos deficitaria, de manera que supla ese porcentaje que tenemos de déficit y limite la progresión de la enfermedad. Es cierto que no vamos a poder controlar ese depósito que ya se haya producido, pero sí podemos limitar el depósito que se pudiera producir en el futuro. El cuarto punto que es el de la terapia génica actualmente está en investigación. No existe todavía ninguna enfermedad sometida a terapia génica de este tipo, pero sí que probablemente sea el tratamiento final que permita la curación de estos pacientes que tienen un trastorno genético y que de lo que se trataría es de intentar que la enzima funcionara al 100% con nuevas células. Bien, y centrándonos ya en la alfamanosidosis, decirles que es una enfermedad autosómica recesiva. Esto lo que quiere decir es que en cada embarazo, siendo los dos padres portadores, existe un 25% de posibilidades de tener un hijo enfermo. Si solo uno de los padres es exportador, no aparece la enfermedad. Existen más de 125 mutaciones descritas y aquí la maquinaria alterada, el enzima alterado, es la alfamanosidasa. Es una enzima que va a degradar los glicos que van a impedir que se produzca un metabolismo de la glicoproteína adecuado. Por tanto, vamos a tener un acúmulo del sustrato que en este caso van a ser los oligosacáridos. Los oligosacáridos son ese sustrato que cuando no se cataboliza adecuadamente va a aumentar en cantidad tanto en sangre como en orina y este va a ser uno de los biomarcadores que vamos a encontrar para el diagnóstico de esta enfermedad. Lógicamente tendríamos que confirmarlo haciendo un diagnóstico o bien midiendo la actividad enzimática de la alfamanosidasa, que esto se puede hacer en determinadas células. Generalmente se hace por diósea de piel en fibroblastos y por otro lado se puede hacer un diagnóstico con genética molecular, es lo que habitualmente ya se hace en sangre total, buscando las mutaciones en el gen MAN2-B1. ¿De acuerdo? Siempre tendrá que haber dos mutaciones, una en cada uno de los alos. Ven que ustedes a partir de aquí van a ver ustedes las características más típicas de la alfamanosidosis. Tenemos un tipo que aparece durante la infancia más grave, esto quiere decir que la enzima funciona peor y que por tanto la sintomatología aparece mucho más frecuentemente, con un pronóstico mucho más grave. En este caso la carita es bastante característica con una cabeza grande, una frente amplia, unos labios finos con una lengua relativamente grande por el depósito, los dientes separados con un cierto prognatismo, la barbilla va hacia adelante y lo más característico es que vamos a encontrar una discapacidad cognitiva asociada a un gran retraso del lenguaje y a una sordera neurosensorial progresiva. Estos niños tienen alteraciones esqueléticas, como hemos comentado antes, pero también tienen alteraciones del equilibrio que hacen que tengan una discapacidad motora y van a tener alteraciones de tipo inmune con frecuentes infecciones, sobre todo de tipo respiratorio. El fenotipo tipo juvenil o de adulto implica que la actividad enzimática es un poquito mejor y por tanto el curso es más suave, más progresivo, con menos sintomatología o que aparece más lentamente. En estos chicos generalmente hay una discapacidad cognitiva más leve, un cierto también retraso del lenguaje y generalmente en estos niños lo que van es apareciendo algunas otras alteraciones como la sordera e incluso eventos psiquiátricos, sobre todo eventos psicóticos saludos. Si nos vamos a realizar la anamnesis y buscamos antecedentes personales veremos cómo en la mayoría de los casos las familias nos indican que sí que existían ya síntomas que ellos reconocen después que ya aparecían desde la primera infancia. Estas imágenes son de pacientes de mi consulta, les pongo por favor que no vayan a publicar esta fotografía. Esto es para que vean claramente cómo es la evolución de esta enfermedad, que en los primeros años casi puede pasar desafectividad. En este niño, fíjense, con una edad de 4 o 5 años, como prácticamente no vemos ninguna alteración dismórfica, pero este niño ya tenía sintomatología. Tenía un retraso del lenguaje, tenía una discapacidad auditiva, tenía algunas infecciones de repetición que hacían que se hospitalizara con cierta frecuencia. Este chico se diagnosticó con 7 años, pero no había tratamiento en ese momento y ha llegado a la edad adulta con una progresión importante de la enfermedad. Ya ven ustedes cómo ya sí que tiene una facie más dismórfica, con unas alteraciones esqueléticas y con una progresión de la discapacidad cognitiva bastante importante. Este chico tiene homífonos y precisa apoyo para la deambulación. Fíjense esta imagen también de esta niña, cuando tenía 2 o 3 añitos y después con 16 años, esta niña se diagnosticó ya intraútero a raíz del diagnóstico de su hermano, que ya tenía 2 o 3 añitos, pero no existía todavía tratamiento y por tanto la progresión de la enfermedad ha hecho que llegue a tener una discapacidad cognitiva muy severa, además de todas las otras características que he comentado anteriormente. Y fíjense, le llamo la atención cómo hay que estar alerta porque al inicio de la infancia a veces las características dismórficas no son tan llamativas, pero es algo muy característico la progresión de la sintomatología en esta enfermedad. Y este es otro paciente que tuvo la suerte de entrar en un ensayo clínico con el tratamiento enzimático sustitutivo cuando tenía 4 años y desde entonces está en tratamiento, actualmente es un paciente joven. Este fármaco, después de pasar por los ensayos clínicos, se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento en el 2018 y este paciente, como digo, nunca ha tenido discontinuidad en su tratamiento. No sabemos si tiene un fenotipo más leve, pero la realidad es que lleva en tratamiento casi toda su vida y es un chico que ha conseguido usar la educación secundaria con apoyo, tiene una autonomía prácticamente completa, actualmente trabaja en una empresa como reponedor, hace deporte, durante muchos años ha jugado al fútbol, aunque tiene ciertas limitaciones, sobre todo porque de vez en cuando tiene una osteoporosis que hace que pueda tener alguna fractura, pero hace unos días lo vi y ahora está jugando al padel, que es un deporte más individual que le permite poder controlar mejor la intensidad y lo hace casi a diario. Es un chico que no ha tenido por el momento eventos psiquiátricos, no precisa unífono y, como les digo, tiene una calidad de vida muy buena teniendo en consideración la enfermedad ante la que estamos. Por tanto, para acabar, indicarles que en esta enfermedad no tenemos todo aprendido. Es una enfermedad ultra rara de la cual todavía existen pocos pacientes diagnosticados en el mundo y tenemos que seguir avanzando en el conocimiento de esta, especialmente en la sintomatología que va apareciendo en los pacientes adultos y tener en cuenta que la mayoría de las veces ya aparece en la infancia, por tanto, los pediatras tenemos que estarán muy atentos a este tipo de enfermedades de depósito. Tener en cuenta que estas enfermedades, pero especialmente la alfa o la dosidosis, probablemente sea una enfermedad infradiagnosticada, tenemos que pensar en ella para reconocerla. Y en estos casos también tenemos que empezar a reconocer si existen fenotipos diferentes en función de la actividad enzimática y también cómo es el efecto que tiene el tratamiento enzimático sustitutivo, que llevamos pocos años con él, pero que probablemente tenga un efecto de limitación de la progresión de la enfermedad. Por tanto, tenemos que reconocer precozmente esta enfermedad porque sabemos que podemos al menos tener una oportunidad de poner tratamiento y de tratar de estabilizar esa progresión y de tratar de mantener o mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Con todo ello, les doy las gracias por su atención, tanto a los profesionales que están al otro lado, como a las familias y a los pacientes que me puedan estar escuchando con este tipo de enfermedades, decirles que para los profesionales que trabajamos en las enfermedades raras, en las enfermedades metabólicas, las asociaciones de pacientes y de familias son un apoyo muy importante, tanto para conseguir mejorar el diagnóstico, conseguir tener recursos para ofrecer a los pacientes ya en la etapa pediátrica y también para poder obtener mayores recursos en investigación que nos permitan seguir avanzando en la terapia sustitutiva o en la terapia génica. Por tanto, me tienen a su disposición. Espero que desde el otro lado, pues ustedes también puedan avanzar en el desarrollo del conocimiento de estas enfermedades raras. Y muchísimas gracias de nuevo por haberme permitido hablarles de esta enfermedad y quedo a su disposición para lo que precisen en cualquier momento. Muchas gracias. 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 Gracias.